Esta situación hay que arreglarla Yo no sé qué hacer con tus palabras Si son buenas o son malas A mí me causan miedo Dime qué quieres que haga Dime qué hago con mi vida A quien le digo te quiero No me gusta tu mirada Siento que todo se acabe Esto no es amor sincero Solo le hace caso a quien te llama A sembrar intrigas y cizañas Pa' desviar tu sentimiento Y cuando llego Busca pretextos pa' pelear Llegué borracho O llegué bueno Siempre me estás juzgando mal Si llego en temple O llegué bueno Siempre me estás juzgando mal Con la misma historia ya me estoy cansando Ya no sé cómo explicar pa' que me entiendan Con la misma historia ya me estoy cansando Ya no sé cómo explicar pa' que me entiendan Si tienes tu vida limpia de pecado Tira, tira la primera piedra Tira, tira la primera piedra Tira, tira la primera piedra Mi querido Teodoro González La señora Rosalba Barranquilla Es difícil tenerte contenta Quisiera saber qué es lo que piensa Porque veo que esta quimera me robó la calma Ya no aguanto otra pelea Me dices cosas muy feas Se me alquita mi esperanza En cambio tú no recuerdas Si me has causado una pena Eso no tiene importancia Tu imaginación es la que vale Yo soy el infiel y responsable Bonitas son tus palabras Si no te amaran Yo sé que no estuviera aquí Pero te amo Pero te amo Por eso aguanto este vivir Pero te amo Pero te amo Por eso aguanto este vivir El que juega está mirando para abajo Tú te crees con la razón y me condena El que juega está mirando para abajo Tú te crees con la razón y me condena Si tienes tu vida limpia de pecado, tira, tira la primera piedra, tira, la primera piedra. La primera piedra, tira, tira, la primera piedra. Ay, tírala, la primera tierra.